Bueno, ahora vamos a ver el tema de aceleración. Aceleración. La aceleración, nuevamente con las fórmulas de secundaria, que deberían de haber visto, o debieron de haber visto, la puedes calcular así. La aceleración es igual a la velocidad final, menos la velocidad inicial, entre el tiempo. Esa es una. La otra es la aceleración es igual a un medio de la distancia recorrida, de la distancia recorrida, x final, x final menos x inicial, sobre dos veces el tiempo transcurrido. O la otra es la aceleración es igual a la velocidad final al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, sobre dos veces la distancia recorrida. Esas son las tres fórmulas de secundaria. Ahora, las puedes juntar en otra más grande, y dices, la posición final es igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Las puedes juntar en esa otra. Pues, no sé, creo que ya están familiarizados con ellas, o deberían de estarlo. ¿Sí les suena familiar? No. Pero bueno, síganme. Sí. Sí. Ahora, en todas ellas hay diferencias. ¿Eso qué significa? Cuando tienes una final menos inicial, final menos inicial, final menos inicial, significa que son derivadas. Esta, ¿de dónde salía? Esta salía de, más bien al revés. Esta sale de aquí. De la aceleración se define como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, cuando yo integro esto, cuando yo integro esta fórmula, queda esta. Esta, entonces, ¿de dónde salió al tiempo al cuadrado? Esta sale de que también la aceleración se define como la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo al cuadrado. Y cuando yo integro esto, me queda esta fórmula. O también esta se define como la aceleración es igual a la velocidad por la derivada de la velocidad entre la derivada del tiempo. No, de la distancia. Entre la derivada de la distancia. Por eso casi no me gusta usar el de este, porque este, pues mejor así como... Dos veces la distancia final menos distancia inicial. Es más correcto. Y lo demás sale así. Y lo demás sale, este, juntando esas otras. De ahí es de donde salen estas, estas fórmulas. Yo creo que primero vamos a empezar con las, con las familiares. Este, ya después nos vamos con las derivadas. Entonces, empezando primero con la grafiquita. Ahora, cuando vimos movimiento rectilíneo uniforme, dijimos que si yo grafico aquí, este, la distancia contra el tiempo, y yo veo algo así, la pendiente, la pendiente, esta es la velocidad. Ahora, este, si yo, si yo veo ya el movimiento de aceleración, a este se le llama movimiento uniformemente acelerado. O se abrevia como movimiento uniformemente acelerado. O rectilíneo uniformemente acelerado. Pero, no le pongo la R para que no se confunda con el de arriba. Entonces, aquí tengo dos, dos gráficas. Si yo grafico distancia contra el tiempo, y yo veo algo así, si yo estoy viendo este comportamiento, entonces, aquí tengo una aceleración. Aquí también no se ve, no puedo decir, este, en tal valor es la aceleración. Pero si yo grafico, si yo grafico aquí velocidad contra tiempo, y yo veo algo así, ah, bueno, aquí está así. Esta pendiente sí es la aceleración. Este, pero aquí, ¿qué estoy observando? Aquí lo que estoy observando es que la velocidad está aumentando. A un inicio, tenía una velocidad pequeña. Al tener más tiempo transcurrido, al haber transcurrido más tiempo, también la velocidad aumentó. Entonces, aquí la velocidad aumenta con respecto al tiempo, ya no se ve tanto. Aquí la velocidad aumenta al aumentar el tiempo. Acá no está tan claro, pero lo que sí se ve, lo que sí se ve, o se debe de apreciar, es que esto es una parábola. El orden es cuadrático. Voy a subir la agitación del ventilador porque está muy caliente la compu, ahorita que la moví. se va a escuchar un poco más de ruido, pero... Bueno, entonces voy a borrar estas que ya se supone que las deben de tener presentes para empezar a trabajar poco a poco. Descuiden, no les voy a subir el nivel tan rápido. Entonces, volviendo a las grafiquitas, si yo tengo distancia contra tiempo y yo observo este fenómeno, significa que el objeto está acelerando. Está acelerando. Y si yo observo este otro fenómeno, no, 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 así nada más. Así, y ya esto se va estancando. Nuevamente vamos, vamos a ver que, entonces, si yo prolongo esto, ¿qué es lo que observaría? El tiempo sigue aumentando, pero la distancia ya no. Entonces, si yo tengo este fenómeno, está des acelerando. Está desacelerando y si hace esto, sí está acelerando. Así de, así de simple con las grafiquitas. Si lo veo con, con el término de velocidad, si aquí lo que grafico es la velocidad contra el tiempo, entonces, aquí está acelerando. Aquí mantiene la velocidad constante. Aquí tiene la velocidad constante, por lo tanto, la aceleración es cero. Aunque está yendo rápido, la aceleración es cero. Y aquí está. Desacelerando. Hasta que llega un momento en el que ya su velocidad, su velocidad es cero. Pero esta es velocidad constante, por lo tanto, su aceleración es cero. Una aceleración, donde aumenta la velocidad, se dice que es una aceleración positiva. Una aceleración, donde disminuye la velocidad, se dice que es una velocidad negativa. Una aceleración negativa, cuando la velocidad disminuye. Entonces, cuando se encuentran en los problemas una aceleración negativa, significa que la, la velocidad va a disminuir. Y cuando la aceleración sea positiva, significa que la aceleración aumenta, la velocidad aumenta. Aquí ya también cobra importancia el eje de referencias. Cuando hablamos de desplazamientos y velocidades, tenemos que tener presente que todo lo que, todo lo que se acerca a ti va a ser negativo. Y aquello que se aleja de ti o desde tu punto de vista va a ser positivo. El maestro nos puso precisamente este ejemplo, el de física de la universidad, se llama Miguel Ángel Toledaro. Ese maestro nos dice así literalmente, tienes una maceta, háganme cuenta, tienes una maceta aquí. Si yo me subo a un edificio, agarro, dejo caer la maceta, yo estoy viendo que la maceta se aleja desde mi punto de vista. Entonces, su trayectoria es positiva, su velocidad es positiva, su aceleración es positiva porque está alejando de mí. Y además está aumentando la velocidad. Pero ahora, si yo estoy pasando debajo del edificio y veo que la maceta viene hacia mí, la trayectoria es negativa y la velocidad es negativa porque se está acercando mi punto de vista. Y obviamente, no es positivo que se acerque una maceta a tu cara muy rápido. No puede ser positivo. En el caso de la aceleración, si está aumentando la aceleración, entonces también puedo decir que la aceleración es positiva en este caso. pero normalmente lo que tomas como velocidad positiva o trayectoria positiva es cuando se aleja y trayectoria negativa cuando se acerca o velocidad negativa cuando se acerca. Luego también entran otros criterios y agarras y dices si va para arriba es bueno, si va para abajo es malo, si va a la derecha es bueno, si va a la izquierda es malo. También se valen esos criterios pero siempre hay que definirlo en tu gráfica. Siempre tiene que estar definido eso porque tú lo puedes cambiar a como te convenga de acuerdo al problema. Eso lo vamos a ir viendo. Bueno, entonces uno facilito utilizando la fórmula de la aceleración es igual a la velocidad final de nuestra velocidad inicial entre el tiempo. Entonces, vamos a decir un ciclista acelera de manera uniforme está echando carreritas entonces háganme verla que está detenido y empieza a acelerar de manera uniforme hasta uniforme desde el reposo desde el reposo hasta alcanzar los ¿cuánto alcanzaron ciclistas? Sin problema. Son los 30 kilómetros sin problema. Los 36 para que sea redondo 36 kilómetros por hora. ¿en cuánto tiempo creen que alcanza los 36 kilómetros por hora? A ver, ¿tengo ciclistas ahí? No. No. 100 segundos para que sea más redondo. En 100 segundos. Entonces, la pregunta sería no sería pregunta sería calcular la su aceleración. Calcular la aceleración. Entonces, como en la primaria. Datos. ¿Qué datos tienes? Velocidad inicial. La velocidad inicial es de 0 kilómetros por hora y 0 kilómetros por hora son 0 metros sobre segundo. Fácil la conversión, ¿verdad? Es así, papita. ¿Qué otro dato tienes? Velocidad final. Velocidad final es de 36 kilómetros por hora. ¿Cuánto es eso en metros sobre segundo? ¿Cuánto es eso? 10. Exacto. 10 metros sobre segundo. Perfecto, hijillo. Entonces, ¿qué más? Pues ya nada más el tiempo. El tiempo es igual a 100 segundos. este, tan, 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 sobre esta parte. Ah, esto lo escribí cuando estaba mojado, entonces, no se va a borrar más que con agua. Entonces, este, la aceleración es igual, ahora sí ya sustituyendo, sería que, este, más para arriba, no se ve. Ahí se ve, creo que todo. Bueno, aunque no se ven los segundos, pero no se entiende lo demás. Entonces, la aceleración es igual a la velocidad final. La velocidad final son 10, la inicial es 0, sus unidades, metros, sobre segundo. Y todo esto va a ir entre 100 segundos. Entonces, 10 menos 0, 10, entre 100 K, 0.1 metros, sobre, segundo cuadrado. Esa es la aceleración, 0.1 metros, sobre segundo cuadrado. ¿Sí lo entendieron? ¿Le podemos subir el nivel? ¿Eh? Sí. Sí. Amén. Sí. Entonces, siguiente problema, vas a subir el nivel tantito. Leve, 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 leve. Un automóvil, circula, a, 72 kilómetros por hora. Y, el, no el automóvil, el automovilista, visualiza, si no van a decir, el auto no visualiza nada, el, el automovilista, sí. Bueno, el automovilista visualiza un letrero, un letrero de tope, pero es que en otros países es alto, pero aquí a un letrero de alto no le hacen caso. Si ven un tope, sí. Se visualiza un letrero de tope, ¿a qué distancia? ¿A unos 50, 100 metros? A 100 metros. Aquí estoy de nuevo fácil. A un tope a 100 metros. Ponte coma. Por lo que frena, es decir, este de frena se traduce en desacelera, frena hasta, ¿se vuela el tope o no se lo vuela? Más o menos. Frena hasta 18 kilómetros por hora. 18 kilómetros por hora. Entonces, calcular, nuevamente, calcular su aceleración. Calcular su aceleración. A ver, entonces, ¿qué fórmula voy a usar? ¿Qué chicos? ¿Qué fórmula voy a usar? Las de velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre dos veces distancia. Exactamente. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. No tengo ni me piden ni me dan tiempo, entonces, la que no tiene tiempo es la que voy a usar. Entonces, la velocidad final, la velocidad final es de 18 kilómetros por hora. ¿Cuántos es el metro sobre segundo? 5 metros. 5 metros sobre segundo. 5 metros sobre segundo. La velocidad inicial era de 72 kilómetros por hora. ¿Cuántos son 72 en metros sobre segundo? 72 kilómetros. 20. 20. 20 metros sobre segundo. Ay, caray. Lo dicen antes de que no pueda acabar de decir. Excelente. Bueno, la distancia es de 100. Entonces, no hay mucho que pensar. Entonces, no hay que transformarla. 100 metros. Y esa distancia ya no se ve. Bueno, algo así. Vamos, no vamos a la parte de arriba. ¿Este qué? Entonces, ya lo más sustituyo. Pero, primero seco, porque si no, el gis no se borra. Entonces, este, queda que la aceleración es igual a 5 menos 20 metros sobre segundo cuadrado, sobre segundo, todo esto sobre 100 por 2 metros. 100 por 2 metros. La fórmula que estoy usando es la que dijo la compañera, velocidad final del cuadrado menos velocidad inicial del cuadrado sobre 2 por, bueno, 2 veces la distancia. Sí, es cierto, esto está mal. Va al cuadrado. Va al cuadrado. Entonces, la aceleración es igual a 5 al cuadrado, 25. Este al cuadrado son 400. Sus unidades de estos son metros cuadrados sobre segundos cuadrados, porque también las unidades obviamente tienen que ir al cuadrado. todo esto sobre 2 por 100, 200 metros. Entonces, la aceleración es igual a este, bueno, 25 menos 400 son menos 375 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Todo esto sobre 200 metros. Aquí voy a observar que este metro con este cuadrado se anula y me van a quedar las unidades de la aceleración metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la aceleración son 180 y ¿qué? 87. 7. 87. 5. ¿375? ¿Sí? Pero es 1.87, no 187, profe. Sí, es 1.87. 1.875. Ah, sí, 1.875. 1.875. Va. ¿Cómo quedaría? Facilito todavía, ¿verdad? Sí, sería negativo, ¿no? Sería negativo, profe. Exactamente, bueno, observación. ¿Por qué? Porque va frenando. Ah, porque no se frenando. Es femenino, ¿no? Por lo que frenó. Ah, no, sí, por lo que frenó. Y no solamente es masculino, sino que es pasado, pretérito, porque lo acaba de hacer. que no se me infarten. Bueno, entendieron el concepto, ¿no? Vamos a subirle el nivel tantito. Poco a poco, para que no se me infarten. ¿Qué fórmula? ¿Qué fórmula? Una caída libre. Una caída libre. Caída libre. Cuando hablamos de una caída libre, la aceleración es la gravedad. No hay por dónde buscarla. Y este su valor es de 9.80664 metros sobre segundo cuadrado, si estás a nivel del mar. Pero si estás acá en la gran Tenochtitlán, es de 9.78 metros sobre segundo cuadrado, porque nosotros estamos a una altura de... ¿A qué altura está la Ciudad de México? Sobre el nivel del mar. A ver, ingeniero, síganme. No lo sé. Ni yo. Estamos a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, la gravedad decae unas cuantas centésimas de metros sobre el segundo cuadrado, pero decae. ¿Qué cualquiera? Son 50, ¿no? ¿Qué? ¿Qué cosas son 50? 1.250. 1.250. No. 2.250. Ah, 2.250. Ah, esa sí te la creo. Pensé que eran 50 metros nada más. Digo, no, acá vamos a 50. Ni siquiera acuernavaca está a 50. ¿Qué cualquiera? Bueno, entonces, cuando hablamos de la altura, entonces estamos hablando de la distancia, y esto es igual a X final menos X inicial. Esa es la... Bueno, y esa es la altura, y se representa con H, porque es una conquista gringa sobre nosotros. Este, ¿qué cualquiera más? ¿Esta más? Entonces, este... ¿Qué quieren calcular? ¿Altura o tiempo? Castillas solos. ¿Qué quieren? Tiempo. Tiempo, va. Bueno, entonces, se deja caer una piedra, una piedra, desde una altura de 25 metros. Altura de 25 metros. Ahora sí sería pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda, tarda en llegar al suelo? ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? ¿Qué fórmula van a usar? Pues no hay muchos datos, ni necesitan muchos datos. La gravedad ya la tienen. Vamos a usar la de 9.8. Para... 9.8. Este... ¿Qué más? Ya tienen la altura. La fórmula que van a utilizar es... Derivada de esta. De la aceleración es igual a este... Al delta x sobre dos veces el tiempo al cuadrado. De esta se deriva, que es entonces, este... La altura o el tiempo. El tiempo al cuadrado pasa al otro lado multiplicando. El desplazamiento se convierte en alturas. Y ya nada más queda dos veces la aceleración. Que en este caso es la gravedad. Y este... Y entonces ya despejando el tiempo. El tiempo es igual a la raíz cuadrada de la altura entre dos veces la gravedad. Así es como queda la fórmula. Bien. Entonces, este... ¿Qué? No es cierto. El dos no va aquí. El dos va acá. Sorry. Lapsus brutus. El dos va aquí. Fe de ratas. Es igual a dos veces la altura que es este... 50... No. Que 25 metros. 25 metros. Todo esto sobre la gravedad. 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, el tiempo desarrollando queda 50. 50 metros sobre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ya nada más para hacer el análisis de unidades. Nada más para que quede bonito el análisis de las dimensiones. Queda 50 metros. Es un entero. Por lo tanto, lo pongo sobre uno. 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, por ley del sándwich, este sube multiplicando y este baja dividiendo. Entonces, esto queda así. 50. No, mejor lo pongo. El tiempo es igual a raíz de 50 metros por los segundos al cuadrado. Todo esto sobre 9.8 metros. 9.8 metros que multiplica el 1. Este con este se anulan y ya nada más el resultado va a estar en segundos al cuadrado. Al sacar raíz ya van a ser segundos. Entonces, 50 entre 9.8 toca 5.2. Raíz de 5.2 son 2.73 segundos. 2.25. 2.25. 2.25. 2.25. Ah, 2.25. Ah, sí, 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 cierto, esto es raíz de 8, perdón. 2.25. Sí. 2.25 segundos. Es así como quedaría. Cuando es caída libre, entonces la otra la escribí mal porque el 2 se los puse acá abajo. Está mal. El 2 va arriba. Esa está mal, perdón. Pero bueno, entonces esa es así como calculas el tiempo. De hecho, por ejemplo, los que practican alta montaña, cuando tienen que medir su cuerda o cuando deciden a cuevas y tienen que calcular qué distancia necesitan de cuerda, lo que hacen es que arrojan un objeto, normalmente una piedra que encuentran, determinan cuánto tiempo tarda en caer y en base a eso sacan la altura de la cuerda que necesiten para poder descender sobre todo. Sobre todo para descender, para subir. A veces se hace paso, pasito. Yo creo que hacemos uno de esos rápido. Ahora, este, para determinar la altura. Sí. Escalador. decidirá la longitud. No es que no es decidirá, calculará. Calculará la longitud de la cuerda para bajar, para bajar una pendiente. No, pero si es pendiente no baja. Para bajar nada más, si es pendiente no baja. Para bajar, para lo cual, para lo cual, este, arroja una piedra. Que arroja es aventar, deja caer, deja caer una piedra, una piedra, una piedra, y esta, tarda, cuatro segundos, cuatro segundos, cuatro segundos, en, llegar, al suelo. Entonces, ¿Qué longitud de cuerda necesita? ¿Qué longitud de cuerda necesita? Entonces, para hacer esta, es con la fórmula de, la altura, es igual, a un medio, de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Entonces, esto es igual, a, un medio, por, nueve punto ocho metros, sobre, segundo cuadrado, por, los cuatro segundos, al cuadrado. Entonces, esto es igual, a un medio, por, nueve punto ocho, me da, cuatro punto nueve, cuatro punto nueve metros, sobre, segundo cuadrado, y, esto multiplica, a, dieciséis, segundos, cuadrados. Este, con este, se anula. Entonces, esto me da, casi, ochenta metros, más, lo que necesitas enrollarte, van a ser como, de, setenta y ocho punto cuatro. ochenta y ocho punto cuatro. No, setenta y ocho. Ah, sí, setenta y ocho, sí, setenta y ocho punto cuatro metros. Sí, por eso les digo, ya más, lo que necesitas que enrollarte, que la cintura, que amarrar, por donde ya son, ochenta y cinco metros, tranquilamente, lo que necesitarías, para descender. Es que, es que si les digo, desciendes una pendiente, pues, si desciendes una pendiente así, pues, ¿para qué necesitas cuerda? Si está así, pues, ya, ahí sí ya necesitas cuerda. Bueno, quién sabe, y luego está muy fea la pendiente, y luego sí necesitas cuerda. Bueno, ya sí, son detallistas y gritos. Cuando vayan a escalar, ya me dirán, ¿sí escalan? No, no, si ni bici hace, menos escalar, ¿verdad? Me dijeron que no tengo ciclistas, menos montañistas. No,